En este momento, en la región Brunca, se lucha contra el COVID-19, pero existen otros problemas de salud que también siguen vigentes en esta zona, como es el dengue. El dato más reciente brindado por el Ministerio de Salud a TV Sur, Canal 14, indica que Pérez Celedón es el de mayor cantidad de casos de dengue. El Valle del General tiene 88 casos reportados. 22. El Cantón de Buenos Aires. Cotobrus tiene 4. Corredores es el segundo que más tiene con 51. Golfito 6. Y el Cantón de Osa, 24. Recuerde, eliminar criaderos como llantas, recipientes, baldes, bebederos de animales y plásticos negros. Aplicar repelente contra los mosquitos en la piel expuesta. Usar camisas de manga larga y pantalones largos. Y usar mosquiteros.